Ve que un jugador brinca y que la puede ganar, pero Zully Ledesma normalmente no es un portero muy seguro. Ahí brinca Romerito, mire. El que brinca es Humberto Romero, que es chaparrito, chaparrito. Es el más chaparrito probablemente del fútbol mexicano. Y Zully hasta ahorita reacciona, cuando ya tiene la pelota aquí. Hasta aquí reacciona, mire. Por eso le digo que es un portero que reacciona tarde. Tiene muchas ventajas. Es difícil que un portero llegue a esa pelota, ¿eh? No todos los porteros van a llegar. Es una pelota perfectamente bien colocada. Pero Zully normalmente se lanza tarde. No me quiero oír sin soltar una noticia que traigo de la capital de la República Mexicana. Ayer estuve en el partido Toluca contra UDG y estuve en Televisa muchas horas de la tarde y me di cuenta de lo que andan haciendo los tígeres de la Autónoma de Nuevo León pidiendo medio a América para la próxima temporada. Quieren a Juan Hernández. Quieren a Antonio Carlos Santos. Queridos quieren a Edu, pero lo están tocando de mala manera. Con el América hay que saber manejar las cosas. Y ni Vieira ni Paredes están manejando bien el concepto de comprar jugadores del América. Sobre todo de la América. Sobre todo con un partido como el que dio ayer Antonio Carlos Santos. De eso vamos a hablar mañana, por hoy. Muchas gracias por la gentileza de su atención. Y no olviden, ustedes son la mejor afición de México. No olviden, ustedes son la mejor afición de México.